Este es un hombre que ha alarmado a una comunidad en el South West de aquí de la ciudad. Es que ha sido captado en cámara, buscando abrir los vehículos, tratando de entrar a las residencias, como nos cuenta Victoria Joseph. Victoria, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Los residentes de una comunidad en Kendall están atemorizados y en alerta máxima. Desde que hace unos días, un completo desconocido está merodeando en la zona en horas de la noche. Este es el sospechoso que ha sido captado en cámara en al menos tres ocasiones, irrumpiendo en las viviendas del conjunto residencial Ventry, ubicadas en la 46 Lane y 138 Avenida al suroeste de la ciudad. El implicado se asoma a través de las ventanas, revisa los vehículos estacionados y se esconde cada vez que alguien se acerca. Abrió la puerta, no de aquí al frente, del patio y lo dejó abierto. Y estuvo en la área mía, al frente de mi casa, por una hora, caminando por la área y cada vez que pasaba un carro se escondía. El principal temor de Michael es que el sospechoso regrese y esta vez si logre ingresar a su casa. Uno no sabe lo que quiere ser, no sé si se quiere robar algo, si están vigilando a los niños, si quiere ver a mi esposa. No sé lo que está haciendo, no sé si se quiere robar algo del carro. El vecindario entero se encuentra vigilante. De los vecinos me dijeron que se han llevado algo y que han entrado varios, que han mirado por las ventanas y esas cosas, pero los carros nosotros siempre nos aseguramos que todo esté cerrado y todo bien seguro. Quienes no poseían cámaras de seguridad han tenido que instalarlas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Claro que me preocupa y me alerta. Nosotros también instalamos cámaras ahí en la casa porque anteriormente tuvimos una situación hace como más o menos unos tres años. Una persona estaba ahí rodeando la casa y estuvo en la ventana de mi hija. Si usted reconoce a este sujeto, no duda en contactar a las autoridades. Por supuesto, la línea de alto al crimen está abierta para recibir su información. El número de contacto, 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef.